¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta Hoy me encuentro desde un lugar que es una belleza amigos Tal vez muchas personas vienen aquí a Mazatlán, Sinaloa Y no saben a dónde ir, qué lugares visitar Pues en este video les voy a mostrar un lugar más al que pueden venir a visitar Así que vamos a ver juntos Hoy me encuentro desde La Puntilla amigos Un lugar que tienen que venir a ver personalmente aquí en Mazatlán, Sinaloa Se pueden dar cuenta aquí Y de hecho pueden escuchar como rompen las olas en las piedras Es algo muy muy relajante amigos Es un lugar muy bonito Se pueden llevar unas fotos del recuerdo espectaculares Quédense en el video hasta el final Ya que les voy a mostrar todo lo que podemos encontrar aquí en La Puntilla También hay un restaurante donde pueden venir Y de hecho ahí tocan los traviesos de Mazatlán Es un grupo norteño que se avienta un muy buen show Por allá amigos a mis espaldas llega el ferry También cuando llegue el ferry o cuando se va Se pueden hacer unas tomas increíbles Paisajes únicos aquí en Mazatlán, Sinaloa Que sin lugar a duda tienen que vivirlos ustedes mismos Un lugar hermoso, no lo creen Todas aquellas personas que ya vinieron a Mazatlán Las invito a que comenten ahí abajito Platíquennos su experiencia Para todas aquellas personas que aún no han venido a Mazatlán Se animen y vengan y nos visiten Ya saben estén al pendiente amigos Porque yo les voy a estar subiendo más videos de aquí de Mazatlán, Sinaloa Trataré de estarles subiendo un video a la semana sobre comida Para todas las personas que nos visiten aquí en Mazatlán Tengan opciones también a qué lugares pueden ir a comer Así que estén muy al pendiente amigos Ya saben, suscríbanse al canal ahí abajito Y activen la campanita Para que YouTube les informe cuando yo suba un video Y sean los primeros en verlos Y así estén enterados de todo lo que pueden hacer aquí en Mazatlán, Sinaloa Con su amigo Antonio Sazueta Amigos, una pregunta que me hacen muy frecuente En las distintas redes sociales Ya saben, ahí les voy a dejar mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Por si me quieren contactar Alguna pregunta que tengan, que me quieran hacer Y se las puedo responder con mucho gusto, ya saben La pregunta que me hacen muy frecuente Es cómo llegar al embarcadero Para cruzar a la Isla de la Piedra Vamos a hacer algo Si este video llega a 100 likes Les voy a hacer un video De cómo llegar a la Isla de la Piedra En los diferentes medios de transporte Donde se encuentra el embarcadero Al que pueden ir Y ahí comprar el boleto para la lancha Y cruzar, ida y vuelta Y por supuesto, donde pueden tomar El medio de transporte Para regresarse a su hotel Ya saben, la meta es 100 likes amigos Y ya saben, no olviden seguirme en redes sociales En Facebook, Antonio Sazueta En Instagram, Antonio Sazueta MZT En Twitter pueden encontrarme como Tukituki2015 Y por supuesto amigos, ayudenme compartiendo el video Regalándome ese like Esa manita hacia arriba Tenemos que llegar a más personas amigos Inviten a los amigos, familiares A que se suscriban al canal Aquí abajito Y por supuesto, activen la campanita Para que YouTube les notifique cuando yo suba un video Y así sean los primeros en verlo Tenemos que llegar a más personas amigos Yo seguiré mostrándole más De aquí de Mazatán, Sinaloa Pero ustedes apoyenme Invitando a sus amigos, familiares Conocidos, vecinos, etc. A que vean el canal de su amigo Antonio Sazueta De hecho amigos, en esta escollera Que observamos aquí La escollera de la puntilla Hay muchos jóvenes intrépidos Que se vienen a aventarse su clavado De hecho ya me ha aventado un que otro clavadito Por ahí debo de tener un video En mi canal de YouTube Para aquellos que quieran ir a revisarlo Por las tardes se vienen los jóvenes Se meten a bañar ahí Se meten su clavado Porque si se pueden dar cuenta Todavía hace mucho calor amigos Estoy sudando la gota gorda Pero aquí ando amigos Con todo el ánimo, con toda la fe Grabándoles este video Para todos ustedes El agua está muy fresca Y se puede disfrutar Pegarse un rico baño Es algo espectacular amigos Cada vez son más personas Viendo el canal amigos Muchas gracias de antemano De parte de su amigo Antonio Sazueta Ya estamos casi casi Llegando a los 16 mil suscriptores Muchísimas gracias Esto es gracias a ustedes Yo seguiré mostrándoles Más videos sobre Mazatlán Y posiblemente Sobre otros lugares de la república Así que estén al pendiente Por aquí en la puntilla También podemos encontrar A la virgen La virgen que se encuentra En la puntilla amigos Todos los pescadores Le tienen mucha mucha fe De hecho Ya estamos a unos días Para que todas las embarcaciones Salgan La mejor de la suerte amigos Y les vaya súper bien Y vayan con toda la fe Vayan con Dios Como les digo amigos Los pescadores Que tienen muchísima fe A esta virgen De hecho Hay algunas historias Que cuentan Entre las personas De aquí de Mazatlán También por ahí Por internet Pueden encontrar Algunas historias Que relatan Sobre la virgen De la puntilla Aquí en Mazatlán Sinaloa Aquí amigos El día de la virgen El 12 de diciembre Siempre toca la banda Y se pone muy bien la fiesta Festejándole a la virgen Es otra de las cosas Que podemos encontrar Aquí en la puntilla Para todas aquellas personas Que les interesa conocer Un poco más Sobre Mazatlán Allá a mis espaldas Amigos Se encuentra La isla De la piedra Ya saben Quieren un videito Sobre cómo llegar A la isla de la piedra Hay que llegar así en likes Por allá amigos Pueden observar el faro Así que si quieren Venir aquí a la puntilla Y llevarse una bonita foto Desde aquí Del faro de Mazatlán Pueden hacerlo También ahí podemos Observar Este barco Que se encuentra ahí El Vidanta Elegant Ahí es donde llega el ferry Y un poquito más hacia acá Es donde está el restaurante Que les comento Restaurante La puntilla Venden muy ricos mariscos En especial El paté de camarón Y el cóctel Que hacen ahí amigos Es muy muy bueno Trataré de hacerles un video En los próximos días Sobre la comida Que venden ahí También los desayunos Buffet Que hacen aquí En la puntilla Son muy buenos amigos Se los recomiendo Y por supuesto Si ustedes se preguntan Amigos Cómo pueden llegar Hasta este sitio Pues tienen diversas opciones Ya sea que se vengan En pulmonía Pero ya saben Que en la pulmonía Solo pueden venir Hasta cuatro personas Otra cosa que pueden hacer También si son de una A cuatro personas Y se quieren pasear En la pulmonía Les puede decir Que si los puede traer Hasta este sitio Hasta la puntilla Para que vean La Virgen de la puntilla O a lo mejor Se vienen derechito Al restaurante de la puntilla Y ahí comen Y pasan Una rica mañana Una rica tarde Disfrutando de ese Bello y hermoso panorama Otra opción También podría ser El safari En el safari También pueden venirse Pero ya saben De una a cuatro personas Una opción más Que tendrían Si son un grupo más grande Puede ser la origa En la origa Se puede venir Desde una persona Hasta doce Así que si son un grupo De ocho Diez Doce personas Se pueden venir Todos juntos Igual pueden rentar Un paseo Por una hora Por dos horas Por tres horas La que ustedes quieran El precio Aproximadamente Varía de un transporte A otro Y otra cosa Que también influye Es depende La temporada En la que vengan Y muchas gracias Amigos Para todas Aquellas personas Que se reportaron En el video anterior Este que les subí Ya saben Aquellos que no lo han visto Vayan a verlo Es probando Los mejores raspados De Sinaloa Aquí en Mazatlán Con el compa Tigre Vayan a verlo amigos Está muy bueno Voy a aprovechar A mandarle saluditos A todos los que se reportan Ahí en YouTube Que me escriben Muchísimas gracias De verdad Por ustedes Hago estos videos Para mi amigo José Luis Rodríguez Para mi amigo Joaquín El Güero Y Rigo Del Hospital General De Mazatlán Que siempre se están reportando En YouTube Y en Facebook Muchas gracias amigos Que se reportan Saluditos para ustedes Para mi compa Héctor Treana Hasta Torreón Coahuila Cada vez somos más amigos Trataré de mandarle A todos amigos Para Santana Arellano También saluditos amigos Muchas gracias Por comentar Por ver los videos Para René Alba Saluditos amigos Para Jesús Flores Hasta Ciudad Juárez Chihuahua Muchísimas gracias Por ver los videos Ya saben Inviten a los amigos familiares Que se suscriban al canal Que vean los videos Con su amigo Antonio Sazueta Para Víctor González Que le manda Muchos saluditos A su novia Judith Saluditos Para El Cid Hasta Tijuana Amigos saludos Para Swin Loque También Muchas gracias por comentar Para Ángel Salas Saluditos amigos Para Juan Isacosta Hasta Ciudad Juárez Para Isamal Noriega También saluditos amiga Demetrio Hernández Saluditos Muchas gracias por estar al pendiente Para Claudia Álvarez También saluditos Muchas gracias Para Martín Salcedo Amigo muchas gracias Saludos Para Edgar Omar Navarrete Que siempre está al pendiente Muchísimas gracias amigo Viajemos todos Saluditos Para mi amigo Enrique Lizalde Hasta Piedras Negras Coahuila Saludos amigo Para Dori Rivera Hasta Saltillo Coahuila También le mando sus saluditos Mi amigo Miguel Romo Saludos amigo Carlos LC Que siempre se reporta Mi compa Saludos Para Berta Reyes También quiero mandarle Un fuerte saludo Para mi amigo Miguel Romero También saluditos amigos Y Fernando Olvera Muchas gracias por comentar Por estar al pendiente Allí en Youtube Fernando Olvera Síganla en Instagram De mi parte sería todo amigos Como siempre Nos vemos en unos días Con un videíto nuevo Ya saben Su amigo Antonio Sazueta Síganla en Instagram